Sagitario, tenéis un mensaje de estos maravillosos ángeles, estos momentos, con esa energía que os mandan, y su mensaje y su afirmación. Quien es sabio nunca discute, permanece callado y sigue en silencio su camino, solo atento para aprender la forma de seguir las huellas de su maestro. Yo voy a leer esta afirmación, sobre todo porque digamos que es un poco la energía que estáis viviendo en estos momentos, por si tenéis que decirla o escucharla, sobre todo por si la necesitáis. Evito la confrontación y las discusiones innecesarias y cumplo directamente con mi cometido. Los ángeles os están diciendo en estos momentos que sobre todo nunca malgasteis vuestra energía con personas inútiles o inabordables, o cualquier situación también que os haga perder esa energía, sobre todo que sean situaciones injustas en estos momentos para vosotros o vosotras, ya que no vale la pena, es una manera de deciros también que sobre todo las personas que se tornan en sabias, pues nunca malgastan esa energía ni discuten, permanecen sobre todo callados o calladas, pues siguiendo el camino que Dios les haya trazado, como digo yo a veces en el camino, pero sobre todo pues siguiendo las huellas del maestro. Que Dios, gracias por este mensaje tan hermoso.